Este primero de febrero, en gira por el municipio de Silao, el presidente municipal, Carlos García Villaseñor, arrancó obras y verificó avances de otras. Todo inició temprano en la comunidad de Guadalupe Ramales, donde el presidente municipal arrancó las obras de dignificación del preescolar Micaela Hernández. En estas obras se invertirán 139 mil pesos para la construcción de una línea sanitaria de 20 metros de tubo PVC, la instalación de tres registros sanitarios de 40 por 80 y la construcción de un pozo de absorción de 4 metros de profundidad. Con estas obras se garantiza que los alumnos de esta institución educativa tengan instalaciones sanitarias adecuadas y dignas. Posteriormente, Carlos García visitó las instalaciones del Sávez Cándido Navarro, en la comunidad La Aldea, donde se construyen nuevos pasos peatonales o banquetas para que los jóvenes que estudian ahí no corran riesgo al pasar de los automóviles. En esta obra de inversión 100% municipal, se emplea un recurso de 69 mil 487 pesos para la construcción de 52.5 metros cuadrados de concreto para las banquetas, además de 36 metros de guarnición trapezoidal de concreto hidráulico. Por último, el presidente de SILAO, Carlos García, y varios miembros del ayuntamiento visitaron la comunidad San Dieguillo para presenciar el avance de las obras para la ampliación de la red eléctrica de la comunidad, en la cual se están invirtiendo más de 1 millón 274 mil pesos entre municipio y gobierno del estado, y consta de la instalación de 14 postes de concreto con luminarias, 3 transformadores de 10 kilovoltios, 182 metros de cable de acero, 993 metros de cable de ACSR y 90 metros de cable de cobre. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.